No, de que para curar adicciones, él decía, lo que tienes que ir es a la raíz emocional o de ansiedad o de frustración. Hasta el niño, ¿no? Pero luego es muy difícil llegar hasta un niño interno, ya sabes, no sé, o te da hueva, dices, ay, ya, ya, ya. Para eso están este tipo de herramientas, de la hipnosis, el habla, la asociación libre, tu manera de comportarte, todas esas cosas son elementos que hablan y que puedes conectar con aspectos. Y también poner atención en nuestros niños que todavía no son adultos con niños heridos para evitar lo más que podamos. Que los niños dan señales muy claras corporales y físicas, ¿no? Cuando están, justo me decía el otro día la misa de mi hija, Lua se estuvo mordiendo el bracito. ¿Qué transición está? Le dije, le acabo de mover a su camita. Ah. O sea, ok, un día le duró, ya no pasó. Pero si uno no pone atención a esas cosas, a lo mejor puede ser algo más el bebé, ansiedad por algo que esté pasando en la escuela. O sea, como que sí dan señales muy claras los niños y que a veces es como, ah, es un niño, no. O sea, los niños no hay que subestimarlos. Al contrario, no tienen menos filtros que nosotros, muchos menos. Imagínate que existen bebés con depresión. No hay manera. ¿Cómo es eso? Depresión, que no comen, que rechazan el pecho de la mamá, que se la pasan llorando todo el tiempo, que no quieren jugar. ¿Cómo llegaría un bebé con depresión al mundo? Por el vínculo de la mamá. Viven CDMX. Por el vínculo de la mamá. Una mamá. Por una mamá que no se supo conectar con ese bebé. Imagínate, el bebé nace psíquicamente desfragmentado. Se siente como roto por dentro. La mamá le genera una sensación de integración. O sea, imagínate, el bebé cuando está enfermo piensa que se va a morir. No sabe que está enfermo. Siente una sensación extraña en su cuerpo y llora. Pero no llora solo de dolor, sino llora de mucho miedo de sentir que se va a morir. Entonces, esa mamá que llega y lo abraza y le dice, aquí estoy, la medicina, quédate tranquilo. Ese bebé se calma. No, y del contacto. Porque decían de repente que en los cuneros de lugares de posguerra, lo que hacían era, en los hospitales ponían a los bebés en las cunas, les daban de comer, los cambiaban, pero no los tocaban. Entonces, crecían y eran adultos con un montón de problemas y eran todos los niños que venían de los cuneros sin ese contacto. Entonces, eran alimentados en todas sus necesidades, menos en la de la pertenencia y el contacto físico que no es, te cambia un pañal. O sea, un bebé entiende, vine a alimentarte y a cambiarte, pero nadie los abrazó, nadie los tocó. Y cómo se ve reflejado en la vida adulta, en las relaciones de pareja. Y en un par de cosas, Alan. Tienes tiempo. No te abrazó tu mamá, ¿verdad, cabrón? Venga, Chepacá. ¿Cuántos abrazos te doy para curarte hijos de la vida? No te dieron pecho. No, pero hay un libro y hay una teoría de Malcolm Gladwell, de The Think Point, que dice que en Nueva York hicieron un estudio que cuando más bajo estuvo el índice de crimen, en los años de Giuliani, cuando más bajo estuvo el índice de crimen, se fueron más atrás. Y se dieron cuenta que 18 años antes habían permitido el aborto en las mujeres. Entonces, una mujer poder decidir si tenía su bebé o no, había bajado el índice de criminalidad 18 años. O sea, no llegaron al mundo niños nociados. ¿Qué es lo que dice Zulia? Básicamente. Es brutal. El dato es brutal, pero es real. El dato es brutal y cada quien, ahora sí que este es un tema muy controversial, pero es cuando dices, qué bárbaro. O sea, mira en todo lo que evoluciona, lo que tú estás diciendo, esa conexión. No es un dato cuando la ética se le escapa a la moral. Es que si tu mamá no te quiere, ¿quién te va a querer? O sea, ese es el... no necesariamente es que nadie te va a querer. No, obviamente no. Pero es como la base principal de la vida. Sí, pero ese rechazo se va al hueso. O vamos a pensar lo diferente, una mamá que sí te quiere, pero no le enseñaron a querer. Y eso es tan fuerte. Eso es mucho el vínculo, ¿no? O sea, pues al final, no, que si no tocaban, tú no tocas, ¿no? O sea, no solo hay que querer, sino hay que expresar el amor. Por supuesto. El bebé, el niño, no solamente necesita saberse amado, sino sentirse amado a través de las acciones que tú hagas, donde él sienta, pues que está afianzado el vínculo ahí, ¿no? Y mientras más chiquitos, pues son más primarios. Siento que todos estamos tomando notas mentales. Pero para llegar a checar con la pared. ¿Qué dijiste cuando la ética escapa a la moral? Sí, yo también me quedé. Esta filósofa mía no puede dejar de... O sea, del dato que dijo Dani, o sea, considero que es un dato donde la ética supera la moral. Socialmente, a lo mejor, no es lo políticamente correcto si fueras muy conservador, porque es un tema muy delicado, pero son datos científicos que hablan de una ética superior, ¿no? Al final los valores éticos son esos, son... Humanamente superan algo social, va directo a esa raíz humana. Por eso me llamó la atención y dije mi dato porque soy hija de una filósofa. ¡A huevo! No, 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 no.